Tenemos que hablar de mujer, hay que dejar unas cosas en clar Lo que no te guste tienes que entender, lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor Voy a pelear y aprender La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida... ¡Suscríbete al canal! 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 recuerdo a ellos, a cada uno de ellos, son muchos, aquí en Belice, yo siempre los recuerdo y quiero que ustedes también me recuerden a mí, Marta, te quiero mucho allá en Los Ángeles, California, gracias hermana, gracias hermano, los quiero mucho, los llevo mi corazón.